¿No se puede nombrar más de una vez? Sí... ¿Qué es? ¡Salud por eso! ¿Usted lo cree? Eh... ahora lo creo. Ahora lo creo. ¿Por qué hay que nombrarse más de una vez y hay que vivirla ahí intensamente? Es que lo que pasa es que no pasen las etapas. Usted se lo esperó, seguramente, profundamente a los 16 años. Es hermoso y distinto el que tuvo para los veintitantos, a los veintitantos, cuarenta y así. Es distinto. Sí... Y el amor es un poco... Por ejemplo, a esta altura de la vida, para mí, es como tener cosas en común, entretener, etc. Eso. ¿Y qué te va a pactar, Lucía Pinochet? ¿De qué? No sé, de la vida. Todavía no cuida. No, no se da cuenta. Hay que seguir viviendo, ¿no? Y hay mucho por qué vivir, ¿no? Sí, a mí me encanta la vida y lo paso rápido. Yo quiero que le diga a toda esa gente y a todas esas mujeres, que a veces están en la mañana y no quieren levantarse porque tienen problemas, porque no tienen dinero, porque están detenidas. Les tengo una palabra de aliento y que salgan a la calle y conquisten el mundo y cambien este mundo para que todos seamos felices y que todos seamos personas nuevas, ¿no? A veces, en la vida, un golpe grande, o una experiencia grande, como me tocó a mí, que no solo me tenía que renombre, sino también la persecución política, que estuve detenida. Yo decía, estoy presa en una cárcel muy corriente y en mi vida ni siquiera me he robado un chocolate de un supermercado por una persecución política. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, se da cuenta que no vale la pena preocuparse por tonteras. ¿Qué sentí en ese momento? Bueno, sentí... es fuerte eso. Sentí dolor, sentí dolor, o sea, es algo fuerte. Pero yo en eso me encomendé a Dios y dije, bueno, si Dios me está dando esto, un golpe tan fuerte, es para que valore lo otro, valore la vida. Entonces, por eso que no hay segundo y yo no trato de pasarlo bien, en el buen sentido de la palabra. Y lo último, y lo último, y lo último, uno tiene que confesar qué música le gusta. Estamos con toda Latinoamérica, en Miami, con todos los artistas, así que... Fue buscar los boleros y la música latina romántica. ¿No me diga que le guste a Luis Miguel? ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Bueno, bueno, venga a Chile, entonces Luis Miguel tiene que pasarla a él y cantando. ¿Qué canción le gusta a Luis Miguel? Casi todas tengo. ¿Hay mujeres, no? Sí, casi todas me gustan. Tengo... Así, no solamente él, sino que... Los Pancho, ¿se acuerdan? Uno antiguo. Uno todo en general. No, para que yo me di cuenta que le gustaba a Luis Miguel, así que... Pues sí, puede. 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 Esperemos que nos volvamos a encontrar con toda esa gente, con toda esa gente que están en la de Estados Unidos, porque usted es una bella persona y una gran mujer. Gracias. Gracias. Puede. ¡Oigan! ¡Vamos con él!